¡Aplausos! Después de esta breve pausa para la publicidad, esta noche de miércoles nos visita en Plató uno de los actores más atractivos y comprometidos de este país. Ha pasado de recibir collejas de Amparo Baró a intentar representar por Valencia a UPyD en el Congreso de los Diputados. Hoy recibimos a Toni Cantó. Gracias. Muy buenas noches, Toni Cantó. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido a Teleengorda y a Televisión de Castellón. Muchísimas gracias. ¿Quién te ha liado para estar aquí? Tú, me habéis llamado vosotros. He venido aquí, a ver si es cierto eso de que la tele engorda, porque estoy quedándome así con todo el tute que llevo durante estos días. Pero bien, bien, contento de estar aquí, contento de estar en Castellón, donde he vivido, donde he asistido al instituto durante un par de años y donde guardo muy gratos recuerdos. ¿No habían barracones todavía, no? No, la moda de los barracones ha ido creciendo desde entonces y no sé cómo lo tenéis aquí ahora porque no estoy muy al día, pero desde luego en Valencia se van extendiendo. Tenemos que dar las gracias al PP por regalarnos tantos barracones. Toni, te decía antes que has pasado de las míticas collejas de la Sole de Siete Vidas a intentar representar por UPyD a Valencia en el Congreso de los Diputados. ¿Ya te lo has pensado bien, meterte en política ahora con la situación que hay? No, no me lo he pensado bien, por eso estoy dentro. Ya veremos las consecuencias, pero yo espero que sean buenas, porque yo creo que las consecuencias de que la gente como yo, es decir, de la sociedad civil, se involucre, intente cambiar las cosas y quitar a los partidos viejunos, como los llamo yo, solo pueden ser buenas. En UPyD somos eso, somos gente de la sociedad civil, somos médicos, somos funcionarios, somos abogados, somos actores, alguno también hay, que estamos cansados ya de cómo están gestionando el país y estamos intentando dar un paso al frente para ocuparnos nosotros de nuestros asuntos. Son caros, son ineficaces estos gobernantes que tenemos, así que habrá que relevarlos. Mucha gente que te esté viendo ahora mismo quizá te conozca seguramente por tu carrera artística, en teatro, en cine, en televisión. ¿Cómo pasa un actor de tu trayectoria en este ámbito a primera línea de la política nacional? Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la política. Desde muy pequeñito yo me empapaba los periódicos y charlaba de esto mucho con mi padre, que era el que me traspasó un poco esa conciencia de lo social y de ver la política como un arte noble que podía hacer que se mejorara la sociedad. Desafortunadamente la gente tiene ahora mismo otra percepción de la política, pero se debe a los políticos. Siempre me gusta mucho la política, pero habitualmente me gustaban mucho menos los políticos que nos gobernaban. Yo creo que poco a poco me he ido involucrando y el último paso ha sido este. Yo soy simpatizante y máster de afiliado de UPy desde hace años y el último paso fue este. En mi partido somos una gente rara que hace primarias de veras, primarias de veras, Rubalcaba, como las que hacéis vosotros, que son una pantomima. Y entonces hay veces que me divierte escuchar a la gente como dice y en UPyD han colocado a tal. No, no, perdona, en UPyD yo como persona, como afiliado, tomo la decisión de presentarme a unas primarias sin avales, Rubalcaba, sin dedo, sin nada, primarias, PP, sabéis un poco de qué va la cosa. Y entonces me presento por la provincia de Valencia, visito un poco los locales donde me reúno con los afiliados y al final tengo la suerte, pero también la gran responsabilidad de que me dan su confianza y para allá que vamos. Veo que te cae bien Rubalcaba, ya le has mandado un par de mensajes directos desde aquí. Es que yo creo que... ¿Alguna relación con él? No, pero yo creo que Rubalcaba personaliza lo peor de la política, es decir, yo creo que el prejuicio que tiene la gente contra nuestra clase gobernante es que los políticos mienten, nos engañan, ¿no? Y yo creo que Rubalcaba lo encarna perfectamente. Un tipo que ha estado durante las dos últimas legislaturas y que ahora pretende vendernos que va a hacer todo lo que no ha hecho es un bolero profesional, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que tener en cuenta que ahora el 20 tiene una gran oportunidad, ¿no? El 20 de octubre, porque yo creo que tenemos un par de partidos, Partido Popular y Partido Socialista, Izquierda Unida también, y todos los socios nacionalistas con quienes se han aliado que han hecho una cosa tremenda en nuestro país. Nuestro país está abocado y está viviendo ya una situación muy dramática. Esto es porque ellos no tomaron las decisiones que debían tomar en su momento y esto es porque a ellos les importó más nuestro voto que nuestro puesto de trabajo. Y esto es tremendo, porque esta gente mira solamente a corto plazo, ¿no? Mira solamente a las elecciones siguientes. Solo les importa nuestro voto, no nuestro bienestar ni el de nuestros hijos. Y yo creo que la gente puede hacerle pagar caro a todo este personal esta manera de concebir la política que es falsa, antigua, y peligrosa, votando el 20N y eligiendo otras opciones políticas. Yo creo que hay opciones políticas donde todo el mundo se puede sentir representado. Si no al 100%, pues busca aquella que te pueda representar un poquito al 90, ¿no? Incluso al 80, si me apuras, es mucho mejor que no votar. Yo creo que hay mucho cabreo en la calle, la gente está muy enfadada por cómo están las cosas y yo creo que la única forma de cambiar el sistema es desde dentro, entrando en el sistema. Tú empiezas en televisión muy jovencito, en la edad del Magación de Lesión Española. Sí. Y has pasado en todo este tiempo de la historia por muchos formatos, cadenas, televisiones. ¿Qué te queda por hacer en televisión que no hayas hecho ya? Si te queda algo. A mí me gustaría inventar un formato desde el Congreso de los Diputados. Me gustaría intentar contar de alguna manera a la gente lo que ocurre allí día a día. En Black Stage, ¿no? Sí. Del Congreso. Espero poder hacerlo. Pues si lo haces, vienes y nos lo cuentas. No, por supuesto. Y te invito a que te vengas allí conmigo un día y que nos hagamos una cafetería en el Congreso. ¿Se lo firmamos ya mismo? Pues... Firmado que era, ¿eh? Alguien que era para la audiencia de la tela engorda. Muchas gracias. Ahora estás haciendo teatro en Madrid, pero has estado muy vinculada a televisión. Entonces, si no te hago esta pregunta, me matan. ¿Qué opinas de la televisión que se hace actualmente en España y en la comunidad valenciana? Bueno, yo opino que la televisión que se hace en España es la que ve la gente. La gente es la que de alguna manera decide qué es lo que quiere ver. Es cierto que hay veces que entiendo que se podría usar un poquito más la imaginación y no ir a cosas tan facilonas. Pero yo creo que la gente hoy en día no debe quejarse porque tiene gran multitud de canales y muchas opciones. Hay una muy buena también, que es apagarla. Sí. ¿No? Por lo tanto, yo que no veo prácticamente televisión, en cuanto a eso, poco que decir. En cuanto a la televisión valenciana, pues ahora mismo estoy con una pelea con esto, ¿no? Porque en teoría la televisión valenciana, que es la televisión de tots, a mí no me está dejando debatir ni hablar prácticamente ni nada. Bueno, todo hay que decirlo. El martes que viene estaré allí en unos desayunos y hablando, pero a mí lo que me gustaría y lo que creo que es función pública de la televisión es fomentar el debate entre los candidatos. Y por ahora no nos dejan. Yo estoy peleando ahí, charlando todos los días vía Twitter con el señor González Pons, a quien saludo desde aquí. Y intento ver si es cierto eso que dice nuestro presidente, el señor Fabra, que las cosas están cambiando. Yo me temo que no, que es todo un maquillaje así por encima y que las cosas, desgraciadamente, en la comunidad valenciana y en la provincia de Valencia siguen como siempre. Y el PP sigue preocupado en lo de siempre, en los fastos, en los gastos, y en seguir recortándonos en políticas sociales, que es lo dramático de este asunto y de esta crisis. Y en cuanto a la televisión valenciana pasa lo mismo. Yo creo que es un ejemplo de cómo gestionar mal un canal de televisión que es caro y que es ineficiente como nuestros gobernantes, como el Partido Popular. Los indignados dicen que no los representa la clase política y que se le llama democracia y no lo es. De estas proclamas, ¿tú qué opinas de estas reivindicaciones? Yo estoy de acuerdo con las dos cosas, pero matizo. Yo creo que yo tampoco me siento representado y parte de la responsabilidad de no sentirme representado tiene que ver con la injusta ley electoral que tenemos, que es legal, pero que a todas luces es injusta. El PNV, por poner un ejemplo, tiene seis diputados y nosotros tenemos uno con el mismo número de votos. Esto hace que la gente sienta que no nos representan. Esto hace que la gente crea que, y es cierto que es muy complicado llegar a tener representación en el Congreso siendo una opción minoritaria y nosotros damos fe de ello porque es muy complicado, pero también damos fe de que se puede hacer. En ese sentido, creo que la gente tiene que entender y los indignados tienen que entender, y no quiero arrimar el asco a mi sardina ni nada, simplemente quiero decir que es muy importante que voten, que yo entiendo muy bien su frustración y sus problemas, que yo tampoco me siento representado, pero que estoy participando activamente en política y presentándome también porque la única manera de cambiar el sistema es desde dentro. Tú siendo actor harás bien el papel de político, ¿no? Yo en teatro ahí hay un problema, en teatro lo que se valora es la verdad. Uno tiene la sensación de que en política no. Pero yo creo que sí, yo creo que hay políticos que valoran la verdad. Yo estoy en este partido porque hay un grupo de gente muy grande alrededor de las siglas de UPyD, empezando por Rosa Díez, terminando por mí y pasando, por ejemplo, por Román Muzzati, que se presenta por Castellón, ¿no? Y por todo el resto de compañeros que se presentan por esta provincia, que estamos aquí porque creemos en una forma diferente de hacer política, en una forma de hacer política de verdad. La política es el arte de gobernar a los ciudadanos en su propio bien, no mirando por los gobernantes, ¿no? Que creo que es lo que se ha hecho últimamente en este país. Y como creo realmente en eso, creo que hay gente que estamos aquí porque queremos hablar de veras, de verdad. Y uno tiene, como te decía antes, la sensación de que cuando ve a Rubalcaba, cuando ve a Rajoy, cuando ve a la gente de Izquierda Unida, o cuando ve a la gente de Compromís, se les ve el plumero, se les ve el cartón a todas luces. Son muy malos actores. ¿No crees que es algo injusto, por ejemplo, en el sistema electoral que hay, que los ciudadanos de Valencia, los que tú vas a empezar a representar, no puedan elegir a su presidente del gobierno? Yo creo que el sistema electoral en general es bastante injusto. Yo creo que hay que reformarlo para que se adecue en la medida de lo posible a que un hombre sea un voto, que creo que es lo que de toda la vida se ha intentado. Creo también que hay que incluir listas abiertas para que los ciudadanos puedan rendir, para que los políticos tengan que rendir cuenta ante sus ciudadanos de su labor. De esta manera, los políticos no van a tener que depender del aparato del partido. Y van a ganar siempre, y van a estar en las listas arriba los pelotas de turno, aunque sean inútiles. Uno no se explica cómo gente como Pepe Blanco, gente como Viviana Aido, o gente como la señora Leire Pajín, etcétera, etcétera, están en esos lugares de arriba de las listas. Debe ser porque son unos estupendos pelotas, debe ser porque están todo el día bailándole el agua al jefe, y entonces uno se lo explica. Pero en una lista abierta, esta gente no tendría nada que hacer. Luego esa lista abierta favorece la democracia real, y nosotros estamos por ellas, desde luego. Por último, Toni, ya estamos terminando, en las elecciones locales se suele hacer aquello de, miras a cámara, y enviamos a lo corporativo. Nosotros queremos ir más allá, y queremos que me vives a la cámara, y que le hagas la pregunta que nunca te hayan hecho en ninguna entrevista, y hubieras querido que te hicieran a nuestro siguiente invitado. Que te diría quién es, pero todavía no lo sé. Pero todavía no lo sé. Entonces, eso le da un poquito más de... Y no sé ni siquiera a qué se dedica, ni... No, la que tú hubieras querido que te hicieran, y nunca te han hecho por lo que sea. Vale. Bueno, como sé que vas a pasar por la misma experiencia que acabo de pasar yo, te pido que me mires fijamente, y que respondas a la siguiente pregunta. Me has visto antes, y al final de esta pequeña entrevista, ¿la tele engorda? Muy bien. Pues, Toni, un detalle que hayas utilizado el pint con el color corporativo del programa. Muy bien, yo lo he visto desde el principio. Muchísimas gracias por haber apadrinado este monestro programa de humor que nace hoy con tu visita. Un placer. Y muchísima suerte en tus proyectos. Como se dice en nuestra profesión, mucha mierda. Muchas gracias. 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 Gracias.